En IQS, en la carrera de ingeniería industrial, ven lo que van a utilizar en la vida real actualizado. A los estudiantes se les da mucha preparación de ejemplos prácticos. Nuestros alumnos salen bastante preparados y de hecho es una cosa que las empresas valoran mucho, que nuestros alumnos vengan con un nivel de CAD-CAECAM importante. Usan software de última generación, SolidWorks es un software muy difundido en la empresa. SolidWorks es el software por excelencia que hemos utilizado más durante toda la carrera. Como es un software que los alumnos ya conocen desde primero, pues es un buen hilo conductor. No tienes que volver a enseñar a la gente a hacer cosas, sino simplemente aplicar aquel módulo que tú necesitas. Es muy cómodo de utilizar. Para la enseñanza es muy bueno porque es amigable, les permite a los alumnos introducirse rápidamente, pero luego en la vida profesional pues también. Es un software extensivo, de nivel medio-alto, que tiene todos los módulos. Quiere decir que desde que inicias la pieza y la conceptualizas hasta que la sacas al mercado, tienes todos los apartados para poder trabajar. Mucha gente ve el SolidWorks como una herramienta de diseño. No es una herramienta de diseño, es una herramienta mucho más potente, que es una herramienta de ingeniería. Darle valor a esa pieza, saber optimizarla, saber automatizarla, mirar muchos más procesos, calcular el impacto ambiental. Los alumnos, ¿qué hacen? Pues crean el proyecto virtual, todas las piezas con SolidWorks antes de fabricar nada, se aseguran que funciona, que no hay interferencias entre las piezas y una vez que tienen todo virtualmente modelado, pueden generar incluso presentaciones, vídeos, orden de ensamblaje y cuando lo tienen todo, pueden fabricar a partir de los planos también generados con SolidWorks. La ventaja que tiene es la facilidad de uso. Digamos que no se necesita ser un usuario con mucho conocimiento, ya que los iconos son muy claros. La ayuda está muy bien explicado y realmente es muy intuitivo. SolidWorks se preocupa de que sea fácil, de intentar hacerlo lo más fácil posible. Si algo se puede hacer con un clic de ratón, mejor que no haciendo 14 cosas y 14 comandos. Tenemos la ventaja de poder utilizar este software durante nuestro proceso formativo, ya que realmente se utilizan las empresas. Podemos coger todas las licencias, tenemos ayuda en cualquier problema, tenemos una serie de tutoriales, herramientas que nos envían. De hecho, una de las grandes cosas y grandes ventajas que tenemos aquí en el IQS son que los alumnos salen de aquí preparados para aportar nuevas ideas a las empresas.